Esta canción que viene ahora cambió la historia de la música Esta canción fue la canción de la década del 2000 al 2010 Pero en realidad esta canción es la canción de generaciones tras generaciones Esta canción le abrió las puertas al movimiento del reggaetón a nivel mundial Esta canción se hizo viral sin redes sociales Esta canción parece que salió ayer Esta canción es la más histórica, la más icónica del reggaetón Y yo sé, esta cara Esta cara Pero como quieras te llena el tanque full, baby Bien, como de para que mi gata prenda los motores para que mi gata prenda los motores para que mi gata prenda los motores que se me pare que lo que viene pa' que le den mi mamita tu sabe que no te me va a gritar lo que me gusta es que tu te deje a alguien con los weekendes ella se ha de vacilar mi gata no pareja ella le gusta la gasolina como le canta la gasolina dame más gasolina ella le gusta la gasolina como le canta la gasolina dame más gasolina ella prende las culpinas no discrimina no se pierde el party de marquesina se hace cara hasta más la esquina luces también asesina redomina en que el carro motora llena tu tanque sube ella le gusta la gasolina dame más gasolina como le canta sube sube ella le gusta la gasolina como le canta la gasolina como le canta la gasolina dame más gasolina aquí yo somos los mejores no te me ajores en la pista nos llaman los mandadores tú haces que cualquiera se me amores cuando bailas arriba esto va para la casa de todos colores para las mayores para las mayores para las que son azorras para las mujeres no 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 maduro 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 这 would ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Yu no, sis! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Fuego! 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 Un trabajo increíble, muchas gracias a todos los que se dieron cita, muchas gracias a mi banda, muchas gracias a la banda, a todos los que componen mi banda, muchas gracias muchachos por estar conmigo todos estos años. Bueno, Zapito, Juan, Aceres, a la Baby del Piano, muchas gracias a mi DJ, DJ Mercenario, Playero, ven acá. DJ Luyan, muchas gracias, Playero, qué bueno que puedo, que pude empezar mi carrera contigo y qué bueno que vieron una nueva transición y gracias por terminarla conmigo, muchas gracias. Cambiamos la historia de la música para siempre hermano, desde Villa Kennedy, para Puerto Rico, jamás pensamos que íbamos a dejar un legado así en la música, lo logramos, gracias Luyan por ser parte de esto, muchas gracias, bendiciones, te deseo mucha prosperidad y mucha salud para ti Zuleyka. Gracias a mi DJ por año, DJ Raffi Mercenario, estás viendo las enciclopedias del reggaetón desde los comienzos, muchas gracias por el apoyo a mi banda, gracias muchachos, se despide. El máximo líder, la leyenda, la leyenda, la leyenda, el vito, el jefe, el máximo líder, el mejor de todos los tiempos, la cabra de club. Da, sí, ya. Da, sí, ya.